¡Hombro con hombro! ¡Hombro con hombro! ¡Vamos! Señor Gilberto, buenas tardes. El movimiento Frena es Frente Nacional Anti-AMLO. No, ya no, Frente Nacional Ciudadano. Frente Nacional Ciudadano, ya cambió de nombre. Quiero hablar ahorita contigo, Paco. Bueno, pero luego hablamos. ¿Va a terminar cuando el presidente López Obrador salga de la presidencia? No, no, no. El Frente Nacional Ciudadano representa al mandante constitucional. Hacer viva el artículo 39. Para nosotros, que nos haya salido un sátrapa como López, puede salir del PRI. Este cuate es del PRI. Puede salir del PAN, del PRD. Nosotros estamos para ser mandantes. Y si el servidor no sirve y el funcionario no funciona, esto es lo que van a ver. A un México organizado, informado. Para nosotros López es nada más el producto de la decadencia. De un sistema de partidos y un sistema político podrido, como lo demuestra la decisión que tomaron hoy, a las 2 de la mañana. En la que nosotros pronosticamos lo que iba a pasar. Iba a suceder lo mismo que en Venezuela. Que la famosa Guardia Nacional, que se originó como civil, terminó siendo militar. Eso lo pronosticó desde que se autorizó. Pero vamos por los amparos. ¿No se sentiría más seguro que la Guardia Nacional lo estuviera protegiendo ahorita que han mostrado inseguridad? No. Estos idiotas han triplicado los asesinatos con base en Calderón y han duplicado los asesinatos con base en Peña Nieto. El fracaso es evidente. Son una mierda. Oiga, ¿y por qué algunas palabras contra, bueno, no contra, pero respecto a Lili Tellez que no vino a una invitación que se le dio? Bueno, esta no fue invitación ya para ella. Ella se adelantó diciendo que no podía venir. Lo que pasa es que ella es de Morena, ya lo sabemos. Sigue siendo de Morena. Y con sus palabras, ahorita ya que lo tenemos aquí en vivo y a todo color, ¿qué nos puede decir acerca del señor Pedro Ferriz que dice que Frena ya se, este, pues, debilitó? Bueno, pues que Pedro ya llegó a una edad en la que se le van las cabras. Yo lo quiero mucho como persona, pero a todo mundo llega a su edad. ¿Dónde está Pedro Ferriz? Nunca lo hemos visto aquí. Nunca ha venido. ¿Dónde está Pedro Ferriz? ¿Dónde? Los que hablan de la unidad, ¿dónde están? ¿Dónde? Nunca lo hemos visto acá. Ni lo vas a ver. Que lo hemos visto eso a usted, pero a él no. Ni lo vas a ver. Él vive en Houston, Pepe Sarra. Oiga, se está organizando, se está organizando una marcha para el 25 de septiembre, pero dicen que la de usted es falsa, que la original y la contraria es la del 25 de septiembre. ¿Qué nos dice de eso? No conozco que haya otra marcha. No conozco, no sé quién es otra. Ay, está aquí. Claro, hay un montón de marchas todos los días, no sé, ha de ser los maestros o quiénes serán. Todos de chancla. Y a su punto de vista, ¿a quién le gustaría como presidente próximo para 2024? Uno que no venga de los partidos de preferencia, porque es pura pierda. ¿Usted no se postularía? No, 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 lo mío es trascendencia. A mí me gusta ser el jefe del presidente. ¿Usted es decente? No, no, no. ¿O sea, una ciudadana vino y trajo...? No, fue el tigre, fue el tigre de Chairo. Yo lo vi, yo tengo grabado. ¿Qué piensas de esto? Que es una estupidez, es un pobre pendejo que le paga el morena para que haga esto. Lo estuvo aventando, se llama el tigre Chairo. Yo tengo grabado todo, tengo grabado todo. Es un pobre perro que se gana la torta, está bien. Pero tiene hambre. Si padece hambre, está bien. Qué bueno que lo haga por sus hijos, pero pobrecito. Es el único pelado que lo pone a lamentar papeles, por el amor de Dios. Chairo, ¿es la cifra que usted no sabe de cuánta gente está aproximadamente aquí? No, está filmándose ahorita desde la entrada al Zócalo para cabecita por cabecita medir. Yo calculo más de 300 mil personas. Pero es una estimación con más en los estadios. Yo siempre lo hago con más estadios de fútbol. Son como cuatro. Cuatro estadios aztecas. Oiga, hay una manifestación frente a Palacio Nacional. Si tienes del norte lo voy a llenar. No, no, pero ahorita sí. Ahorita lo vamos a llenar. Hay una manifestación a favor del presidente López Obrador frente a Palacio Nacional. Claro, la contrató López. El CENTE, pues nada, que se haga lo que es lo suyo. Pero es increíble que el pobre de López, sintiéndose totalmente como un estúpido, tenga que contratar a los maestros para traerlos ahí. Ya lo sabemos. Es lo de siempre. López es muy interesante. ¿Se van a cruzar por ahí ustedes o cuál va a ser su mecánica ahora? Nosotros vamos a llegar al Zócalo, como lo dijimos, y tenemos el permiso. Oye, ¿y la de sus Gilberto López? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No había ni idea? No lo sé. ¿No vamos a poder? ¿Qué nos cerraron el Zócalo? ¿Me podría dar una evaluación de esta entrevista para evaluar mi trabajo, ya que apoyo al presidente López Obrador? Bueno, que creo que fuiste respetuoso al hacer, que es una cosa que no ves en las mañaneras. Entonces, yo votaría a Lor Molecula, a Vicente Serrano, al Pirata, a Han Salazar, y te pondría a ti para que le hagas preguntas como deben de hacerse al presidente, y no unos gatos que hacen las preguntas que les dice Jesús Ramírez. ¿Qué preguntas te gustaría que le hicieran al presidente? ¿Que por qué no se larga ya? ¿Que por qué no se larga ya? Si es un criminal confeso, ¿por qué no se larga? ¿Qué otra pregunta? Que él es un criminal confeso, hizo un delito grave. Imagínate que todos los policías nos dijeran, vamos a darles abrazos a los delincuentes. Dame, papá, vete a pedirle permiso al chapito. ¿Qué otra pregunta, chiquito?